Tengo tanta música que les puedo prestar a los demás picos Y todavía me queda para llenar, para paquear la verbena Este disco, el timbalero, lo sonó, lo perreció, lo vaciló primero Este es el original, el que escuchan por ahí es regrabado Una regrabación nada más Porque entre más veterano, más bacano y después de mí, la pared Tengo tanta música que les puedo prestar a los demás y después de mí, la pared Tengo tanta música que les puedo prestar a los demás y después de mí, la pared El timbalero, el pick-up de moda, que a su paraticada no incomoda Por eso en cojido y en música, nunca afloja Te lo ves Ya estás llorando, amargado, que no te aguantas los exclusivos del timba Ahí, ahí aguanta cabeza mala, que voy a hacer contigo lo que a mí me da la gana Sí, ahí aguanta cabeza mala, que voy a hacer contigo lo que a mí me da la gana ¡Nagé! 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 Timbalero Demuestra esta vez Porque eres El número uno No, 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 no me vayan a sentar Que ahora El Timbalero está portado en éxito Exclusivo y original Grabado única y exclusivamente Para la mascoteca del Timbalero ¡Sumare! ¡Oh, Najé! ¡Najé! 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 ¡Oh, Najé! ¡Najé! 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 ¡Oh, Najé! ¡Oh, Najé! ¡Oh, Najé! ¡Najé! ¡Najé! ...dando mal del Timbalero Y el Timbalero siempre dándole por la cabeza ¡Najé! 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 Y el timbalero siempre dándole por la cabeza Hablando mal del timbalero Y el timbalero siempre dándole por la cabeza ¡Suscríbete al canal!